Más, abuelos, de los catalanes, que creían y siguen creyendo en nuestra singular, en la igualdad de los Ciernos, en el Mestre Serio, a la carrera de la Cierna, cada 12 de diciembre, es nuestra Virgenia, que tenemos que lograr, y de verdad, es la tradición de la fe de nuestros mayores, y por eso, si se ve como la narra de ustedes, vio muy bonito, vio muy bonito, vio muy bonito, vio muy bonito, ¿cierto? Entonces, calar a la universidad de Ecuador, que es nuestra madre, la madre de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros padres, y el cerebro de los dientes, por eso todas las personas que tienen que vivir, ¿no? Bueno, muy bien, entonces todos los niños llevamos a la línea los rastos que van a ser que sus papás les enseñaron a hacer conmigo. Dios, y salve María, llena de las casas, que es nuestro abuelo, bendita a Dios, y bendita a Dios, y bendita a Dios, y bendita a Dios, y bendita a Jesús. Salve María, Madre de Dios, regalas a nosotros, a todos, a todos, a todas las casas, y a todas las mujeres, y bendita a Dios, y bendita a Jesús. Señor, mi abuelo, que presentamos a los niños y niñas, en una tienda especial, en que honoramos y superar a nuestra Máritu y Madre, en la natación de Nuestra Señora de la Buena Cruz. Que bendimos, Señor, que los cristianas, que los protejas, que los libres, que todos nos han obtenido, y que nos permita a esos niños y niñas crecer en la gracia, y la santidad de nuestros hijos y de las hijas de Dios. por Cristo nuestro Señor y la bendición del Padre del Espíritu Santo les acompaña y les siga bendeciendo para darles sus vidas Amén Amén y los bienes grandes Amén un aplauso para todos Losgle Pois Un aplauso para todos Un aplauso para la Comunicación Amén Gracias.